Yo he depositado mi confianza en él y él me ha dado información. Bueno, es que ha habido un cambio también de médico, porque tuve un médico hasta el trasplante y luego, después del trasplante, ya tengo adjudicada una especialista en mieloma, que eso también ayuda bastante. Y controla y pilota y te lo demuestra y tú lo ves. Entonces, ella te habla, te lo dice, si tienes alguna duda te insiste, te vuelve a preguntar y en esa relación médico-paciente, en el que confías, oye, pues me pasa esto, quiero saber esto, hasta dónde llego, qué pasa, y ya sí que me dio una explicación más detallada de qué podía pasar con el mieloma. Lo primero que hace es, cuando voy a la consulta, ya es rutinario, cómo has pasado el mes para el siguiente ciclo. ¿Has tenido alguna molestia de qué tipo, dónde has ido, cómo has ido, qué te pasa? Eso al final requiere un tratamiento también. Entonces, todo eso se lo vas contando y ella te va evaluando y va viendo si este tratamiento te funciona, no te genera demasiados problemas, efectos secundarios, y mejora tu estado en el mieloma. O sea, es que se ve, es un conjunto de todas las cosas. Y entonces, ahí es la confianza que tiene que haber entre lo que tú le dices y lo que él te aporta y te ayuda. Y ahí, yo digamos, es que plena confianza. Hasta ahora no me ha generado ninguna duda. Y entonces, se establece, pues, no sé, hemos encajado bien. Yo creo que la figura del hematólogo es importantísima para el paciente. Igual que digo que los pacientes somos personas, los hematólogos también son personas y cada uno es como es, ¿no? O sea, no todos los pacientes somos alegres, no todos los pacientes somos tristes, no todos somos simpáticos, no todos somos antipáticos. Eso es la vida misma. Los pacientes estamos aquí no para tomar el control, estamos aquí para tomar el control de nuestras vidas, no de las vidas de todo el mundo, ¿no? Y necesitamos que nos expliquen lo que tenemos de la, no voy a decir la forma más simpática posible, pero con cierto grado de empatía. Creo que es importante que el paciente confíe en su hematólogo. Si no confía en su hematólogo y tiene miedo de hacerle determinadas preguntas, probablemente no vaya a ser la mejor relación médico-paciente. Sí que es importante que tenga confianza. Al final, el paciente se tiene que implicar en su propia enfermedad, porque cuando tú le explicas un tratamiento, él tiene que conocer lo que puede pasar, lo que podemos esperar, y es importante que el paciente, a medida de lo posible, nos vaya informando y nos vaya diciendo cómo se siente con cada tratamiento y qué es lo que esperamos conseguir entre todos de cada tratamiento. Al final, la información es fundamental y yo creo que con el paciente es importante hablar y explicarle las opciones y al final, muchas veces, la decisión debería ser una decisión consensuada. Y sí que es importante que el paciente participe activamente la elección de su tratamiento, para elegir dentro de las opciones que tenemos la posibilidad que mejor se adapte no solo a su enfermedad, sino a su estilo de vida y al objetivo de lo que él quiere conseguir en el tratamiento. Es importante que el paciente decida.